Hola mi gente querida, soy Martina y procuro siempre tratar de ayudarte a navegar por estas aguas de la tecnología ligada al entretenimiento entre televisores 4K, barras de sonido, parlantes activos, sistemas de audio en casa, consolas de última generación y algunos chiches que vamos descubriendo como el, ¿se acuerdan? el Kindle Scribe, qué sé yo así que acá trato de mostrarte algunos equipos que yo en mi camino como amante de la tecnología voy descubriendo yo no soy acá un medio de prensa, esto no es una revista, no es nada de eso sino que es mi camino como amante de la tecnología, donde yo te voy mostrando cositas que a mí me van gustando o cosas que no, te voy dando mi opinión, pero siempre mi opinión nunca son verdades absolutas, tú puedes tener la tuya y la puedes expresar en comentarios siempre que sea con respeto, por supuesto, y siempre ojalá habiendo visto el video completo siempre es eso, bueno, no apurarse, no entrar apurado y estar a los dos minutos no, tarde de ver el video completo y ahí usted puede dar, por supuesto, ahí también tu punto de vista que siempre será respetado mis queridos muchachos, hoy estamos en Viernes Sci-Fi y hoy vamos a revisar uno de mis productos favoritos que es el Advanced Paris Mic Connect 60 este es un receiver, un amplificador integrado que puede ser el centro neurálgico que tu casa estaba esperando acá puedes conectar vía óptica a tu televisor, tu consola de videojuegos puedes vía Bluetooth mandar música es un streamer también, te bajan la app y puedes ocuparlo con Tidal, con Coase, etc. también tiene lector de CD es todo, es todo lo que puedas querer para aquellos que busquen compensar lo que es altísima calidad con no romper el banco es el equipo que estaba esperando pero antes de comenzar, le doy muchas gracias a nuestros mecenas en www.patreon.com ya que son sus aportes y el de los miembros que apretan el botoncito unirse y los que, por supuesto, nos mandan súper gracias o dejan mensajes de chat fijado cuando hacemos esos directos improvisados la verdad que gracias a ustedes es que son posibles este video y este canal como les mencionaba antes, hoy vamos a revisar a fondo el amplificador integrado receiver, CD player, Bluetooth player en fin, la caja mágica que es el Advance Micron X60 pero antes de hablar de las características de este producto en particular para mí es importante que conozcan un poquito la marca Advance Acoustic es una marca que a mí me ha gustado muchísimo es una marca francesa con un marcado en sentido europeo también en lo que es diseño, en lo que es sonido fundada en el año 2002 por el ingeniero de sonido francés Patrick Scheider desde entonces se ha especializado en la producción de equipos de alta fidelidad y ha obtenido una gran reputación en la industria del audio logrando caracterizarse por ofrecer películas, por ofrecer muy buenos productos de muy buena gama, de muy buena calidad y la verdad que logran siempre tratar de usar tecnología de vanguardia con cosas que, la verdad que el audio europeo las tiene muy marcadas como por ejemplo el sistema de amplificación AIB la mayoría de los DAC, los equipos chinos y cosas así están ocupando amplificación D que es una amplificación a mi juicio que de repente puede caer muy fácil en lo metálico ser un poco artificial y puede ser un poquito cansadora con el tiempo en ese sentido Advance ha sabido, en su distinto equipo aquí hemos visto Playstream, hemos visto varias cosas ha sabido balancear ese detalle que está buscando el audiófilo del día de hoy con por supuesto esa calidez que otorga ese sistema de amplificación más clásico además de eso siempre tienen un diseño elegante, un diseño sofisticado y terminaciones en negro o en este caso en blanco la verdad que una de las principales características yo diría que tiene la marca y este producto en general es que está súper claro que el norte está en la calidad de sonido o sea, los componentes que ocupa la marca en la fabricación de sus productos puedes ver que en este momento por ejemplo la carcasa metálica puedes ver la cara frontal de fibra de vidrio la verdad que es todo de una calidad increíble, es pesadísimo es un equipo que se nota que está hecho con calidad no se ve acá detalle de determinación, no se ve algo que esté mal hecho no se ve algo que esté corrido, no se ve algo que esté puesto apurado la verdad que se nota que la marca realiza pruebas rigurosas de calidad en cada producto antes que salga al mercado asegurándose que cumpla los estándares más exigentes y si hay gente exigente son definitivamente los fanáticos del audio y la verdad es que chequeando todas esas celdas encontramos al Advance My Connect 60 que en esta oportunidad estoy testeando en un precioso color blanco la diferencia del que vimos hace un par de años que era de color negro ¿por qué digo hace un par de años? porque este modelo fue lanzado originalmente en el 2017 siendo su objetivo ofrecer a los clientes una solución de amplificación integrada de alta calidad con opciones de conectividad inalámbrica la verdad muchachos es que yo la vez pasada que lo tuve salió en hartos videos, lo tenía de fondo pero se me olvidó hacer el análisis así que tuve la suerte que Music World me lo pudo prestar y pude ahora sí hacer el análisis que se merecía este producto porque la verdad que lo he disfrutado muchísimo es un producto que para mí chequea todas las celdas la verdad que, bueno, antes de darle mi opinión voy a contarles un poquito de qué es lo que contiene esto bueno, el My Connect 60 es un amplificador integrado o receiver la verdad que tiene 2.1 canales le puedes conectar dos parlantes en estéreo de la calidad que tú quieras yo lo estoy testeando con Warford Dale lo he tenido con los Denton 80, con los Linton, con los Denton 85 y a pesar que mucha gente dice no, no te alcanza ¿por qué? porque es un equipo que tiene una amplificación de 50 watts por canal pero la verdad muchachos es que a menos que estén una pieza gigantesca suena increíble no hay nada que decir otra cosa interesante que tiene es que tiene DAC incorporado tiene reproductor de CD tiene streamer tiene la posibilidad de que puedas mandar música a través de Bluetooth de TNLA de Airplay, por ejemplo, si eres usuario de Apple y todo esto y también lector de CD esquemas te puedes poner hasta radio si quieres y todo esto muchachos por un costo que la verdad que a mi juicio para como suena es muy muy bueno por ejemplo en Music Wall está 599.990 y tendrías que ver en Amazon.es en España, etc. no creo que esté en Amazon.com por el tema de que son marca europea francesa, etc. y en ese sentido los americanos son más más de potenciar sus propias marcas pero búscalo de todas formas yo te dejo acá el dato la verdad que te insisto la calidad que tiene el sonido que tienen los conectores todo el tipo de conexiones wifi, USB, óptica por ejemplo si tienes tu televisor tus consolas puedes conectarlo vía óptica coaxial y te va a sonar increíble y si ¿qué pasa si usted tiene toca disco? si me dice imagina me quiero iniciar en el vinilo maestro este es el amplificador perfecto no vas a romper el banco y tiene una entrada a fono excelente que suena súper súper bien para que puedas conectar tu toca disco y disfrutar de tus vinilos viene con control remoto un control remoto bastante bonito un control remoto que posee un acabado glossy negro gama alta que viene con todos los botones que puedas querer y muchachos ya me tengo que ir al sonido porque no lo puedo seguir evitando el sonido es realmente exquisito muy musical con mucho detalle y sin duda gracias a su amplificación de clase A y B se garantiza una calidad de sonido de alta eficiencia energética además su diseño de amplificación de dos canales permite una amplificación precisa y equilibrada lo que se traduce en una experiencia de audio superior el sonido es robusto muy musical no es cansador sea lo que sea que estés disfrutando películas juegos música lo que sea el sonido te va a llenar vas a sentir la gracia del audio vas a entender por qué a muchos nos enamora el audio la verdad que es excelente es un regalo para nuestro tiempo de gozo de ver películas de juegos de escuchar música de vinilos conectar tu DAC lo que tú quieras conectar tu televisor tus consoles de juegos es maravilloso el sonido de este equipito para lo que cuesta es tremendo más encima si tienes una colección de CD que se yo de tu juventud la vas a poder desempolvar y escuchar porque posee un lector de CD integrado de altísima calidad y eso es lo que a mí principalmente para mí hace genial este producto porque en esta pequeña caja la verdad que tienes una amplia variedad de dispositivos que puedes conectar desde smartphone tocadisco iPhone conectar cosas cableadas conectar bluetooth conectar tocadisco y es súper fácil de configurar y usar lo que lo hace perfecto para aquellos que no están familiarizados con la tecnología del audio y su diseño ya sea negro o blanco lo hacen un complemento perfecto para cualquier entorno y estilo de decoración en resumen muchachos el Advance Miconex 60 es un amplificador integrado de alta calidad que ofrece una gran variedad de opciones de conectividad inalámbrica y alámbrica así que por algo desde el 2017 este ha sido uno de los productos más exitosos de Advance y es prácticamente una reafirmación de su compromiso hacia la calidad de audio y la innovación de audio de vanguardia porque de verdad que es un equipo muy moderno muy lindo a la vista y que suena como los mejores equipos antiguos esa cuidada amplificación AV es música para mis oídos y que lamentablemente se ocupa tan poco hoy en día así que no puedo más que decir que absolutamente recomendado el Advance Miconex 60 si te está iniciando en el mundo del audio si ya tienes audio pero quieres algo pero de más alta gama es el paso perfecto esto es ya gama alta de sonido es exquisito como suena a un precio que todavía no estás pisando el otro porque ya el siguiente paso serían los playstream y estamos pisando sobre los mil dólares este está muy muy bueno y la verdad que insisto yo lo tuve mucho tiempo y no necesité nada más nada más la verdad que tengo mecenas que lo tienen todavía con parlantes kiev etc y no necesitas nada más ahora yo por el canal siempre tengo que estar innovando buscando cosas más allá porque me siguen pidiendo pero si tú eres un usuario tradicional esta puede ser la solución a todo lo que buscas así que súper recomendado recuerda que si necesitas una asesoría para armar tu primera sala de cine en casa quizás renovar el televisor armar tu setup de audio o lo que desees relativo a la tecnología entretenida me puedes encontrar en mi oficina virtual de www.patreon.com selectmachina4k este es el Patreon de nuestra comunidad que ha podido mantener nuestro canal de forma independiente sin depender de marca alguna allá encontrarás casi 100 videos test demo para que puedas probar tus equipos de audio tus equipos de video tus televisores además por el hecho de ser patrón automáticamente entras al instagram de arroba tiendamachinaoficial y puedes decirme a China quiero vender este par de equipos que la verdad que me quiero comprar otra cosa y listo yo le envío los pasos a seguir los requisitos y ya puedes incluso publicar tus cosas y además puedes solicitar nuestro nuevo servicio de instalación y configuración a domicilio que solo es para patrono y mecena puede ser absolutamente a distancia no tiene ningún costo si es a distancia si tú quieres que te ayude a distancia no hay ningún problema si quieres que ya te visite que haga cosas eso tiene costo involucrado pero puede ser desde una visita simple que dura una hora hasta una visita completa donde te configuremos algo por completo que dura dos horas hasta ya una que puede durar tres o cuatro horas que ya hay instalación completa donde te ponemos los palantes y hacemos todo llega el producto sellado lo deja en caja se echa para atrás saca la cerveza saca el popcorn le dice machina quiero que vengas a trabajar acá y yo voy así que todo eso es posible pero para eso para poder acceder a cualquiera de esas cosas tienes que ser miembro de www.patron.com slash machina 4k ya que ahí es donde el quit provocó por supuesto se hace posible que sigamos haciendo todo esto por supuesto muchas gracias también a los miembros a los que dejan los super gracias y a todos muchísimas gracias por su apoyo y que tengan un excelente fin de semana chau 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 Gracias.